¡Suscríbete al canal! Y resulta que ayer se presentó este chip neuronal, patrocinado, digamos, producido por Elon Musk, el multimillonario del momento. Sí, el chico de la ciudad de Herrera, sí. En realidad el chip procede de la empresa suya, llamada Neuralink, que produce desde implantes corticales hasta interfaces para el ordenador. Y ahora lo ha presentado. Creo que hacía un mes aproximadamente hablamos ya del tema y te dije de que… Sí, ya lo tocamos. Ese chip neuronal en principio va a tener aplicaciones médicas, por lo que veo, ¿no? Sí, en principio sí. Desde Parkinson, Alzheimer y demás. Pero también se está hablando ya de almacenamiento de datos e incluso acceso directo a un ordenador que tú, con tu mente… Tu pensamiento. Directamente interfieres en el ordenador y hagas cosas. O sea, puedes pensar, ábrete luz, por ejemplo, que se abra la luz. Exactamente, exactamente. Como una Alexa incorporada aquí. Exactamente. Incluso, incluso, o sea, tú, tu teléfono móvil, también tú pues lo puedas. Onda. Pero de eso, si lo permites, la semana que viene… Ya lo haremos en profundidad. Ya para el largo entendido. Claro, porque hay muchas conspiraciones también alrededor de este chip neuronal. Exactamente, sí. Hoy vamos a hablar de que el mundo realmente está cambiando, se está recolocando, no sé si es porque estamos en una nueva energía, nueva dimensión, quinta dimensión, llámalo como quieras. Pero el mundo está cambiando y es algo evidente, observable y objetivo. Por ejemplo, África, que África parece que se está partiendo por la mitad, ¿no? Literalmente. El llamado Valle del Rift, que para hacernos una idea, si quieren nos acompañar las imágenes, pues está más o menos entre Somalia, Kenia y demás. Pues se detectó hace pocos años… Perfecto, exacto. Esto es poco más o menos lo que está sucediendo. Pues se detectó hace unos años una pequeña brecha de nada, dos metros, algo así. Y ahora esta brecha ya hace casi un kilómetro. ¿Un kilómetro? Sí, señor. Es decir que en un futuro, África se partirán dos, por lo que estamos diciendo. Exactamente. Dos continentes. Sí, señor. África del norte, África del sur. No, del este y del oeste. O África grande o África pequeñita, porque lo que se está separando es precisamente el cono de África, lo que es la región de Somalia y demás. Y bien, lo que ha sorprendido, pero mucho, mucho, a la acudidad científica, es que un proceso de este tipo, pues, se acabaría de completar de aquí unos de 50.000 años. Pues, pues, ¿qué es el ritmo que va? Pero va a un ritmo más rápido de lo normal, de lo geológicamente normal, digamos. Y no solo en África, por lo que estoy viendo, ¿eh? Por ejemplo, también en Siberia está pasando algo también. Sí, señor, sí. Es el cráter del volcán Batagaisha, que está ahí por Siberia, la parte central, que verás también, debido a la desforestación, las campañas para arrancar árboles, la taiga y demás, pues, se formó un cráter. Ahí lo vemos. Exactamente, el cráter del infierno. El cráter volcánico, el cráter del infierno. Lo llaman así. Y resulta que este cráter, pues, era lo mismo. O sea, una pequeña grita. Ahora se ha convertido en un monstruo que mide un kilómetro de largo y de ancho hace 800 metros y desciende casi casi hasta 10 kilómetros de profundidad. 10 kilómetros de profundidad. Casi casi. Y sigue el proceso, sigue produciéndose. Y esto, en términos geológicos, ¿es normal que se produzca todo esto en tan poco plazo de tiempo, en tan… Sí, sí, en un espacio de tiempo tan reducido. Tan reducido. Categóricamente, no. Pero… Pues, algo está pasando. Efectivamente. Algo está pasando. ¿Y qué puede ser? ¿Qué teorías hay sobre lo que hay? Pues, por ejemplo, que con el deshielo, porque eran zonas que normalmente estaban heladas, al deshelarse las bolsas de gas de metano que están debajo van subiendo. Y al subir, pues, están hundiendo espacios. Por ejemplo, también hay otras cosas que no han quedado muy, muy claras. Es si se está pagando ahora el precio de antiguos experimentos hechos por el gobierno ruso años atrás. Tampoco queda claro si no sería alguien del HAARP que está jugando… Estaba pensando en el proyecto HAARP, ¿eh? Ahora mismo. Que está jugando a ver qué pasa. Esa red de antenas que se encuentra en Alaska y que dice que puede modificar el clima que ya se ha hecho y que puede llegar incluso a provocar seísmos. Y terremotos. Terremotos en cualquier parte del mundo. Seguimos con más noticias. Se ve que en Lituania no se fían de los jueces humanos y van a empezar a confiar en jueces robots. Sí, a ver, es una larga historia porque hace ya unos cuantos años nombraron a un experto en cibernética y aplicaciones informáticas llamado Ott-Belsberg. Que este señor, pues, bueno, es un pequeño genio informático. Y les dijo, mire, si automatizamos la administración pública del país, pues ganaremos tiempo y además los trabajadores serán más eficientes. Y, bueno, quiso empezar primero por los funcionarios y hubo problemas, pues, hace paso al campo judicial. Y ahora, pues, están estudiando, pues, la aplicación, pues, de que jueces de inteligencia virtuales adaptadas como jueces, programadas con los conocimientos reales, actúan como jueces, pero en casos pequeños. Es decir, litigios entre vecinos, impagos de multa, cosas así. Los grandes casos, es decir, homicidios, staff, eso no, todavía no. Lo dejan a la interpretación humana que siempre será algo que más fina que un robot, ¿no? Bueno, es sencillamente la experiencia en el caso. Ahora, no deja sorprender que, por ejemplo, China, me está siguiendo este ejemplo, y España también. ¿España va a haber jueces robots? Bueno, jueces robots no me atrevería, pero a lo mejor un giro de robots y cosas así, sí. Dios mío. El mundo está loco, como podéis ver. Subasta la atención en Inglaterra un kit para matar vampiros de principios del siglo XIX, formado por una caja repleta de escapularios, pistolas y una biblia. Sí, el precio de salida fue de aproximadamente unos 3.000 euros y prácticamente se ha vendido casi por 30.000. Para tener una idea del interés que hay. Piensa que hablamos de un tiempo donde las leyendas vampíricas, sobre todo en Reino Unido, estaban muy extendidas. Y este tipo así de artilugios, pues, eran productos hechos expresamente para viajeros. Porque habían kits mata vampiros y además habían también kits anti-brujería y anti-sortilegio y anti lo que tú quisieras. Pasa que este, en concreto, tiene la curiosidad de que se hizo durante las primeras décadas del siglo XIX, antes de 1830. A partir de ese momento, los kits mata vampiros empezaron a incorporar estacas, agua bendita, sales de plata, en fin, martillo para clavar la estaca, etc. En la época anterior, pues, lo que se recurría era, por ejemplo, a imágenes santas y a pistolas cargadas con balas bendecidas. Mucha molestia, ¿no?, para algo que en principio no existe. Ciertamente, piensa en la cosa, de que un siglo atrás, de cuando se construyó este químite de vampiros, hubo en la antigua Yugoslavia una epidemia vampírica muy importante. Y aquello, pues, caló muy hondo en toda Europa, menos en España, porque los grandes tiempos no llegaron. Epidemia vampírica. Sí, señor. En Yugoslavia. En la antigua Yugoslavia, sí, señor. En la antigua Yugoslavia. Podríamos hablar un día de este tema, ¿eh? Porque, claro, los vampiros, ahí te dicen, sí, es un mito, una leyenda, pero empiezas a leer libros, a hablar con testimonios y, pues, quizás no son tan mitológicos como pueda parecer. El vampiro de las películas es una cosa. El vampiro de verdad es otra, muy distinta y más letal. ¿Sí? Sí. A ver, cuéntame eso. ¿Qué diferencia hay entre los vampiros de película y los reales? Pues, los vampiros de película mueren si les clavas una estaca o les tiras agua vente a la cara. Los vampiros de verdad sí que morirán porque les clavas la estaca, efectivamente. Pero, o sea, tienes que clavar muy profundo. Luego, aparte, ellos no buscan sangre, buscan otra cosa mucho más vital. Bueno, no pongas esa cara. Me estás asustando a mí, ¿eh? Mucho más vital. ¿A qué te refieres? Mucho más vital. Tu alma, por ejemplo. Tu alma. Pero sé que te has encontrado alguno, quizás. Es que hablas como si hubieras visto alguno. Un día que hablo de vampiros te lo explicaré con tranquilidad. Pero no me dejes así. Ah, amigo, en interrogante. Bueno, un día lo haremos porque es un tema muy interesante, la verdad. Atención. Se habla mucho últimamente de los meteoritos porque también hay mucha gente que parece que tenga como ansias de que se acabe el mundo y que caiga en un meteorito y acabe con todo, ¿no? Hay como una obsesión. Va a caer un meteorito, va a caer un meteorito. Estos días, precisamente, nos pasa uno del tamaño de un trolevo. Ahí está, sí. Pero bueno, va a pasar a 50.000 kilómetros. Sí, sí. No sé cuánto. Atención. Cae en la India un meteorito valorado en millones de dólares debido a su composición. Pero hay quien cree que no es un meteorito, sino, digamos, un fragmento procedente de un objeto volador no identificado. Un ovni. Esa es la teoría que sostienen algunos testimonios así. Te explicaré un momento desde el principio de la historia. Tú imagínate, hace cosas así de un mes, un campesino llamado Ahmad de Abasi oye un estruendo en el huerto de al lado, que ha sucedido, sale y se encuentra con que algo ha caído desde el cielo. Y que, en fin, produce un cráter de unas ciertas dimensiones, ¿no? Incluso, en el fondo de todo, había una pieza metálica medio fundida. Ahí la vemos en pantalla. Exactamente. No es muy grande y tampoco pesa mucho. Pesa, ojo, tres o cuatro kilos nada más. Ahora, tenía la curiosa particularidad de que emitía calor. O sea, a pesar de ese estrellado, a pesar de toda la pesca, al cogerle, emitía calor y durante horas ese calor se mantenía. Lo cual, si esto mejor no eran los restos de un generador o algo medio fundido. O sea, emitía como radiación. Sí, pero radiación calórica, no radiación nuclear. Atención, que es lo divertido. Tú imagínate un microondas que se estrella aquí al lado. Sí. Pues lo mismo, todavía está activo, es lo mismo, y sigue emitiendo. O sea, y no será un microondas, ha caído alguna, no sé, alguna estación espacial. De la ISS o algo así. No, no puede ser un microondas. No se ha podido plantear, no se ha dicho el caso, es que rápidamente la policía vino, requisó el material y demás, se lo llevaron a la policía de Novedeli y hay estudios que toparon con la sorpresa de que tiene un componente muy alto y muy puro de platino que no se encuentra normalmente en el planeta, entre otros elementos como cambio, plomo y demás. Pero ninguno de ellos era radiactivo. A ellos no lo extrañó. Sin embargo, la mezcla de todos ellos provocaba que esa pieza despidiera muchísimo calor. Qué bueno. Seguimos en este mundo siempre, bueno, insólito, asombroso, a veces también inquietante. Vamos a hablar de la pareidolia. La pareidolia que es ver caras en cualquier sitio o formas curiosas, ¿no? ¿Cuánta gente no ha visto a veces en la pared el cuerpo de Cristo, la Virgen María? O aquí en España, por ejemplo, tenemos el famoso caso de la Casa de las Caras de Belmez. Que, claro, es un caso que es bastante objetivo. A veces tú ves pareidolias o ves figuras que tienes que forzarte mucho para interpretar que eso es el cuerpo de una persona o la cara de una persona. Pero es que en el caso de las caras de Belmez llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué se ha descubierto en relación a la pareidolia? Pues bien, el último trabajo, precisamente lo que justifica esta información, nos viene de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, de un psiquiatra de nombre Colin Palmer, pues que este buen señor ha estado en los últimos años investigando por qué asociamos una nube. Mira, esto me ha recordado a esta figura. Mira, esto de aquí pasa una cara. Mira, esto de aquí pasa otra cosa, ¿no? Pues bien, resulta que esto es debido a que nosotros tendemos a humanizar cuanto nos rodea. Mira, tiene forma de caballo esta. Bueno, pues esto, cualquier día, es una casualidad. Y tanto, mira, anteayer, en Brasil, una nube en forma de la mano divina encima de un pueblo bendiciendo. Ya está, la mano de Dios. Pues aquí es un caso de pareidolia. Complicada palabra, ¿eh? Pues el caso, pues, que hizo las del cerebro que tienden, tienden a identificar todo lo que vemos y lo humaniza, empezando por los ojos. El cerebro no soporta que algo sea como desconocido y le da una forma regularmente para hacerlo conocido. Y generalmente antropomórfica o en forma de animal. O de animal o... O sea, no le gusta a nuestra mente, no le gusta ver algo y no saber lo que es. Y no saber qué es. Por tanto, pues, tiende a identificar con algo, con lo que sea. ¿Y esto explicaría las caras de Belmez? Por ejemplo, las que vemos aquí en pantalla, las caras de Belmez. El señor Palmer, perdón, reconoce haber oído hablar del tema, pero él, como no ha estado aquí en España, no se atreve a dar un diagnóstico definitivo, pero, pero, en su opinión, considera que hemos decidido que son caras, precisamente porque nuestra mente nos dice que han de ser caras. Y, por ejemplo, las caras de Marte también, ¿no? Esas caras que se ven en Marte. Esa es otra cuestión. ¿La pareidolia lo explicaría también? También lo explicaría. A ver, la NASA ya se ha montado mil y una campañas para deciros de que no, de que es un efecto de luz, una casualidad. Lo que pasa es que si aquello lo vemos desde otra perspectiva, es otra cosa, etcétera, etcétera. Y de ahí la tenemos. Exactamente. Esto abarca el año 77, cuando las sondas Vime Viking empezaron a orbitar Marte, y luego después bajar, ¿no? Y lo que dicen es que todo esto en realidad es un efecto de luz. Puesto esto de lado, tiene otra perspectiva. Claro que mucha gente ha dicho, va de acuerdo, vale, puede ser, pero cómo se explican las pirámides que se ven en Marte, cómo se explican las anomalías, las diferentes anomalías que se han ido viendo, cómo se explica incluso, incluso, de lo que parecían ser construcciones, el fondo de un valle, cosas así. Esto la NASA no se ha pronunciado. Y tampoco se lo paga, evidentemente. Alex, gracias por estar aquí en Pandora, por tenernos siempre noticias tan interesantes, y que, como mínimo, nos estimula la imaginación, que ya es bastante con la que está cayendo, poder hablar de temas diferentes, no del monotema, que son muy pesados ya. Alex, gracias. A vosotros. Sede mucho. No, 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 no.